Muy buenas noches, los saludamos desde el Mall Viva Palmas donde se realiza la edición número 17 del encuentro de motociclistas de motos clásicas y de alto cilindraje, un evento que reúne a todos los amantes de todo este mundo de las motos. Cerca de 600 motociclistas se dan cita en Medellín para realizar el Encuentro Nacional de Motos Clásicas y de Alto Cilindraje, un evento que reúne a amantes de este tipo de transporte que llegan de diferentes ciudades del país e incluso de Ecuador y Venezuela. Es un encuentro que tenemos para que todos los motociclistas de este tipo de segmento estén reunidos, participen de un ambiente de amistad, de lealtad. El evento denominado Bike Weekend y que llega a su versión número 17, cuenta con motocicletas clásicas, Custom, Shepard, Viber y Caffer Racer, uniendo en un solo lugar toda la cultura de los motos. Integrar la comunidad que le gusta, las motocicletas clásicas, custom y alto cilindraje, afianzar los lazos de amistad. Este evento que busca integrar a todas las personas que tienen gusto por este tipo de motocicletas tiene varias actividades programadas como conciertos, recorridos por el Oriente Antioqueño y competencias.